Por el Día Internacional de la Mujer. Cuando decís estudiar a México, yo quiero ir al CUT. Hay que ser el grupo Jacobo, tú, yo y Rita. A Rita no le gustaba ser un solo tipo de Rita. De respeto, de amor hacia lo que iba a ocurrir. Estar buscando esa espiritualidad en ella. Una visionista era una persona que abre un portal dimensional de comunicación humana. Pero también con el deseo de alcanzar a Dios o la luz, lo que para cada quien significa eso.